Dolor. Recientemente he conocido el dolor de primera mano. Ese dolor que sientes cuando te hiere una y otra vez la misma persona. Desde que te conozco, te mueres por ir hacia él. Si él te quiere, puede ir contigo. Yo quería que después de la uni nos mudáramos a Londres. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Solo en esos raros momentos cuando me estrecha contra su pecho y hace promesas que nunca parece ser capaz de mantener. El dolor desaparece. Vuelve más tarde. Las relaciones son complicadas. Tienes un trabajo genial en Seattle, pero yo no tengo nada allí. ¿Me tendrías a mí? Pero no es suficiente. Si yo no soy suficiente, es problema tuyo, pero no vas a detenerme. ¿Cómo no renuncio a Seattle por ti y te vuelves contra mí? Es que siempre haces lo mismo. Te cargas todos nuestros buenos momentos. No, no. Si quisiera hacerlo, te habría echado en cara lo de que guardes el teléfono de otro tío. No tienes derecho a elegir mis amigos. No quieren ser amigos tuyos, ¿vale? No sé lo que es verdad y lo que no. ¡Para esta, Jardín! ¡Para, para! Todos somos locos enamorados. Iba a decirte lo hace tiempo. Tú eres mi mejor lugar, Tess. ¡Jardín! Gracias por ver el video.